Bueno, pues para quienes nos escuchan, nada más. Estamos ya todos a la mesa. La mesa está bien puesta y servida. Este, comenzamos contigo, Dani, ¿no? Muchas gracias. Ya estás. Claro que sí. Ayer fue el primer partido de esta semana tres de la NFL. Los tejanos pierden contra las Panteras. Pero bueno, esta semana el partido que más llama la atención es el de los cuarentenares de San Francisco contra Green Bay Packers. Ya en los últimos años ha tomado mucha relevancia este encuentro y además la situación entre pues Aaron Rodgers que no estaba contento con Green Bay y San Francisco que arrancó con un 2-0 en esta pues temporada está haciendo las cosas que los vean como un partido importante. Y el clásico también que les gusta el de Dallas contra Filadelfia. Platicamos también de Guardado porque Guardado se convierte en el primer mexicano en llegar a 350 partidos. Tiene 34 años en Europa. Pues es muy bueno, sin duda alguna esta situación. Y la noticia que causó controversia ayer, Ade, y tú que misma me platicabas cuando se dio a conocer el ganador del palco, que arrancan desde las condiciones en las que se puedan encontrar los palcos, pero los puedes encontrar muy baratos desde 3 millones hasta la gente los pone a veces en lista de venta hasta 50. La realidad, el precio está como entre 10 y 15 millones. Este dice que cuesta 20 millones de pesos el palco. La persona que se lo llevó dice, no me gusta el fútbol. ¡Ay, sí, no le gusta el fútbol! Se apellida Beltrán Leiva. Pero la historia, ¿sí se apellida Beltrán Leiva? Sí, 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 lo verás. O sea, hasta los memes salieron ayer de Beltrán Leiva, pues pusieron fotos del Beltrán Leiva que estaba en prisión en su momento. Y no lo quiere vender. Y no, que lo va a donar. Donar a una asociación. Wow. Mira, nosotros somos cinco, se considera uno. ¡Claro! ¡Claro! Pero aparte de cómo, ¿por qué lo compró? La historia es buenísima. Necesitaba cambio. Ajá. Necesitaba cambio que para pagarle el alaciado a la esposa. El alaciado. El alaciado. El brasileño. El brasileño. El brasilian. Es para 20 personas, entonces prácticamente en eso lo cotizaron como de a persona por millón y es lo que lo que estaba sucediendo en esta situación. Fórmula 1 es el gran premio de Xochitl en este fin de semana. Ya hubo dos curiosidades que se acaban de dar. Son las prácticas libres y primero Lewis Hamilton entra a los pits y le pega a uno de sus compañeros de los que tienen que hacer los cambios de llantas y demás. Pues fue, mira, mira, ahí lo está esperando y ¡bola! Sale volando. O sea. Un defensazo. Eso. Le está ofreciendo un lleguecito, un besito. Lo que se conoce como el chilango besito. Exacto. Entonces, no pasó mayor, eso acaba de suceder. Y por el otro lado, Max Verstappen tiene que cambiar la caja de poder y entonces hasta ahorita es el piloto que va a arrancar en la posición de hasta atrás, en la parrilla de salida. Vamos a ver si hay algún cambio. Bueno, y aprovechando que estamos hablando de Fórmula 1, se da a conocer el protocolo para el gran premio de México y da bueno y da gusto porque primero, tiene que haber un registro del código QR de la Ciudad de México. Va a haber revisión de temperatura y el uso de cubrebocas. Tienes que tener las dos vacunas en su defecto de que no tengas las vacunas. PCR o antígenos comprobada y además tienes que entrar a una página donde ahí te registras para que haya un FASPAS. Ahora sí que Fórmula 1, FASPAS. Pero qué bueno lo de la no, la prueba. O sea, me parece muy bien, pero lo de la prueba, porque qué pasa con los chavos. Exactamente. Sí, claro. Y van pequeñitos también. Claro, sí es bien padre, todo mundo va con sus hijos. Como eso también al aire libre. La verdad es que es un... Pero está muy bien que pidan vacunación y que digan PCR o antígenos. Y lo van a hacer todavía más fácil porque te dicen, si estás dentro de estos cinco laboratorios privados, trabajamos con ellos y se entiende, vas a poder acceder al FASPAS y va a ser muy rápido tu ingreso y no vas a tener ningún problema, hasta una pulserita de acceso. Si quieres ir a otro laboratorio, no estamos en contra, pero no puedes ingresar a la página y dar de alta a todo el proceso que es más rápido en línea. Tienes que llegar y estar presente. Para los laboratorios. Justo lo pensaba. O sea, ese perfil de negocio no lo había visto. Sí, es una gran oportunidad en el que se nos fue. Otra más. Otra más. Otra más que se nos va. Y también pensando en la misma Fórmula 1, ¿qué llegaría a suceder en dado caso de que haya un positivo? Aislamiento inmediato, se vuelve a hacer una prueba de PCR, se confirma que no haya y en dado caso de que sí, se avisa a las autoridades y pues la gente que está alrededor, todos van por fuera. Ya. Oye, pues qué bien por la Fórmula 1. Así deberían, todos los eventos masivos deberían. Claro. De esos protocolos. Claro. El vive latino y el corona. Pues sí, pues sí, la neta. La verdad que sí, sin duda alguna, para que no haya problemas de ese tipo. Pues sí, y que aún así puede haber, la verdad. Sí, claro, aún así puede haber. O sea, mi doctor sí me ha dicho, si quieres cumplir con los requisitos para viajar a Estados Unidos, solo cumplir, hazte antígeno. Si quieres saber realmente. Claro. Si tienes o no, hazte PCR. Exactamente. Claro. Es cierto, ¿eh? La neta sí. Porque además, por ejemplo, si te acabas de vacunar y te haces antígenos, puede salir positivo, porque te acabas de vacunar. Entonces, tienes una carga. Sí, mira. Claro. Entonces. Es cierto, eso es cierto. Incluso con alguna otra gripa que tengas, a veces una de antígeno, puede salir positiva. Ajá. Entonces, pues ahí está. Por eso es mejor la PCR. Y te acuerdas que cuando platicamos con Alexa Moreno aquí, nos comentaba que todavía no sabía cuál iba a ser su futuro, que tenía que cuidarse. Bueno, pues, se acaba de someter una cirugía. De hecho, hasta tenemos el tuit. Ahí está. En estos momentos, Alexa está siendo intervenida en Monterrey. Es del manguito rotador. Se siente bien. La atleta de 27 años, que ya sabemos, pues, su alegría, que terminó en cuarto lugar. Ya está todo listo. Y de ahora sí empieza a analizar cuál será su futuro. Y son palabras escritas por ella misma, donde, bueno, pues, ya sale la cirugía. Todo bien. Así que a ver cuál es el futuro. No se ha decidido si va a estar en París o no. Pero, hasta el momento, la primera parte, que era lo más importante, ya se cumplió. Esta cirugía, sin problema alguno. Qué bueno. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. ¿Algo más? Hoy, finalmente, BTS y Coldplay estrenaron My Universe. Esta, pues, colaboración quizá un poco extraña. No pensarías que Coldplay se iba a unir con BTS para sacar una canción. Pero sacan esta rola que se llama My Universe. O ya cualquiera quiere con la... BTS. Elton John. Ay, o sea... Elton John, ahora Coldplay. La verdad es que a mí Coldplay se me hace increíble. Soy muy fan de Coldplay. Que se hayan unido así con BTS me parece brutal. Sacaron este lyric video. La canción está en coreano y está en inglés también. Salió ayer a las 11 de la noche. Ya tiene más de 10 millones de reproducciones en YouTube. Y, bueno, lo interesante de todo esto es que el domingo 26 de septiembre a las 7 van a presentar un documental que se llama Inside My Universe que, pues, retrata todo el detrás de cámaras de la grabación de la canción y de la grabación del video. Salió sin video oficial. El video oficial se va a estrenar el 15 de octubre. Entonces, muy cool. La verdad me gustó mucho la rola. Va a formar parte del nuevo disco de Coldplay que se llama Music for the Spears. Para Coldplay, ¿es entonces no es tanto para BTS? Pues, es una colaboración. Realmente es una canción de los dos, pero va a parecer en el nuevo disco de Coldplay. Está bien padre. Sí, está bien cool. Lo hacen muy bien esos muchachitos. ¿Los dos? No te gusta. No, sí, sí. ¿Quieren cuadro de Deshonor? Sí, por favor. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Deshonor? Gracias, sí. Perfecto. Claro, eso queremos. Por favor. Bueno, échenlo.